Nosotros listos y preparados para llevarle toda la información meteorológica emitida directamente desde la Oficina de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y NETERA, quien agradecemos por esta valiosa información. Predominan las altas presiones atmosféricas en territorio nicaragüense, un ambiente bastante caluroso y vientos moderados, sobre todo en el centro y sur de Nicaragua. Pero ahora nos ubicamos en nuestro mapa interactivo en la región del Pacífico, precisamente para conocer la condición meteorológica prevalente el día de hoy para la región del Pacífico de Nicaragua, desde el extremo norte hasta el extremo sur. Hoy vamos a tener un día, escuche bien, en occidente muy, muy soleado, pero ya lo que es el sur del Pacífico va a tener usted un día ligeramente o parcialmente nublado. Así que vaya preparándose porque el clima es bastante impredecible y no es muy común ver esta condición climatológica o más bien meteorológica en el Pacífico Nicaragüense. Así que prepárese porque para occidente, norte del Pacífico, usted va a tener un día muy soleado, pero el sur de la región del Pacífico va a estar bastante nublado y quien quita y usted también tenga presencia de lluvias en el resto del día. Ahora vamos a conocer la condición de los vientos, cómo se van a estar manifestando en el Pacífico Nicaragüense. Vientos con dirección noreste-este con 10 a 20 kilómetros por hora. Las rachas y los vientos máximos sostenidos podrían rondar los 30 a 45 kilómetros por hora. Llegado el momento justo innecesario de conocer cómo el termómetro depara las temperaturas máximas, al menos en el Pacífico Nicaragüense. En occidente, Chinandega, donde se registra la temperatura más alta del Pacífico, tendremos el día de hoy una mínima de 31 grados, una máxima de 33 grados centígrados. Para el resto de la zona sur del Pacífico, una mínima de 29 grados centígrados, una máxima de 31 grados centígrados. Hoy va a tener usted un día bastante cálido, al menos en occidente de nuestro país, el Pacífico Nicaragüense. ¿Cómo va a ser la temperatura máxima en Managua? Hoy tendremos una mínima de 31 grados, una máxima de 33.